¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la comunicación. No, gracias a vos por estos minutos. Bueno, recién mencionaba un poco esto, ¿no? El malestar que expresaron, porque, bueno, este decreto no se extendería. Bueno, contanos un poco las acciones que están realizando. Mirá, obviamente recibimos con mucha sorpresa este anuncio un mes antes de la finalización del decreto, que en principio obviamente nos parece un poco desprelijo, porque después de un año de pandemia, después de un año de endeudamiento del 40% de los inquilinos promedio a nivel nacional, Río Negro está incluso por encima de eso, está en un 44%. Bueno, la verdad que nos ha sorprendido porque nadie, ninguna familia argentina puede planificar su vida en tan poco tiempo. Y tampoco puede planificar si no tiene trabajo, si las condiciones económicas, que es lo que el mismo gobierno plantea a nivel nacional, no son favorables por el golpe que ha generado la paralización económica. Bueno, obviamente que es muy difícil salir en un mes de esa situación. Entonces lo que estamos planteando es que tiene que haber, desde hace mucho tiempo atrás, una política de desendeudamiento por parte del gobierno nacional en la medida que propone una salida del decreto, que nos parece que en algún momento esto iba a ocurrir. Lo que pasa es que nos parece que está siendo fuera de tiempo, en todo caso, y sin una política clara para decir cómo los que están endeudados en 150.000, 200.000 pesos, en términos de materia de alquilar, bueno, se van a desendeudar y a la vez van a pagar los gastos corrientes, teniendo en cuenta que aumenta todo, no solamente el alquiler exponencialmente, sino que aumenta el combustible, los alimentos, la ropa, bueno, todos los ítems. Bueno, ahí estamos teniendo algunos problemitas de conectividad. Ahí está. Ahí te escuchamos. Se había cortado unos segunditos. Sí, perdón, yo los escuchaba bien, pero bueno, lo que decía es que estamos planteando algunas medidas que le vamos a entregar seguramente en esta semana o la semana que viene al ministro Ferraris, y para que pueda decir claramente, digamos, qué va a pasar con las familias que no han podido pagar las deudas y que no lo van a poder hacer después del 31 de marzo. Una de las cuestiones que preocupa de mucho tiene que ver con esto, con los desalojos, qué va a pasar con todas estas familias. Bueno, es algo que es incierto en este momento, por eso la preocupación. La verdad que las medidas tienen que anunciarse con... No solamente con tiempo, sino que tienen que anunciarse con garantías, se tienen que anunciar con un plan para que la persona que hoy está endeudada... ...pueda quedarse tranquilidad, soy en la provincia de Río Negro. Una deuda de 200 mil pesos, 260 mil, y bueno, tienen que pagar los gastos corrientes, tienen que pagar todos los... Bueno, estamos teniendo algunos problemas con el tema de la conexión. Obviamente es un tema sumamente interesante y además, obviamente, preocupante por lo que implica esta no extensión del decreto y precisamente por lo que decía recién Roberto Díaz. Vamos a intentar tener una nueva comunicación con él en los próximos días, justamente porque lo que está diciendo es que... ...de tanto endeudamiento y que esa familia va a estar en la calle. Ahí en la... Van a pedir una serie de medidas a Ferraresi, bueno, seguramente estaremos en contacto nuevamente con él para poder conocer estas distintas medidas. A ver si nos está escuchando ahí. Sí, sí, perdón, estoy... Yo escucho perfecto. No sé si evidentemente se corta del otro lado, pero... Sí, no sé, ¿ahora se escucha bien? Ahora se escucha bien, sí. A ver si podemos... Ahí está. Digo, las medidas que vamos a pedir... Primero, la política es endeudamiento. Lo primero que venimos pidiendo hace ya casi un año venimos pidiendo también un control de precios en materia de alquileres, porque aquel que está endeudado hoy mucho menos se va a poder ir de una vivienda a pagar el precio exponencial aumentado que está proponiendo el mercado inmobiliario. Estamos pidiendo de que el INDEC empiece a medir los precios de los alquileres y que lo sume la canasta básica. Estamos pidiendo de que haya un control sobre la vivienda ociosa porque, digamos, entendemos de que no solamente la construcción es la salida al problema que hoy tienen los inquilinos. El problema de los alquileres es hoy, ya, dentro de 30 días, no dentro de seis meses o un año cuando están terminadas las viviendas que propone construir Ferranesi, que ni siquiera sabemos si van a cumplirse en tiempo y forma, o si la provincia de Río Negro está incorporada dentro de ese esquema. Así que, la verdad que entendemos que es un problema importante y es una definición que nos preocupa y nos mantiene en alerta. Roberto, te agradecemos mucho la comunicación y, por supuesto, seguimos en contacto ante cualquier novedad y esperando que tengan, por supuesto, una respuesta favorable a estos reclamos. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo enorme. Igualmente. Gracias. Roberto Díaz es el presidente de la Unión de Inquilinos Río Negrinos quien nos cuenta esta preocupación que existe a partir de esta posibilidad de que no se prorrogue este decreto, que, entre otras cosas, congela los alquileres y, además, evita los desalojos. Y, de finalizarse el 31 de marzo, podría haber una ola de desalojos. Eso es lo que están previendo los inquilinos. Y, por supuesto, están pidiendo una posibilidad de aquellos que han acumulado deuda, porque sabemos que hay muchos vecinos, vecinas, que están alquilando y que han tenido, si se quiere, una prórroga en el pago de los alquileres porque no han podido salir a trabajar. Y eso, bueno, estaba enmarcado dentro de esta medida de que no se podía, el dueño de la casa no lo podía desalojar. Pero la deuda, es decir, seguía viviendo en esa casa, con lo cual la deuda de estar viviendo en esa cosa se va sumando, se va sumando. Métramé, métramé, y es imposible pagarlo. Si no trabajó durante gran parte del momento en que estuvimos en cuarentena, ahora la economía se empieza a mover. Pero muy lentamente lo que piden es un plan de pago, la forma en que los inquilinos van a hacer frente a esa deuda, para luego, sí, una vez estabilizada la situación económica de los inquilinos, poder, si se quiere, levantar este decreto. Pero antes es claramente imposible, y menos con tan poco tiempo de antelación, porque se anuncia que ya el 31 de marzo se deja sin efecto este decreto, lo cual, por supuesto, genera mucha preocupación. Vamos a seguirlo al tema, seguramente. Obviamente.